... Bueno, hay una parte que ya hemos comentado en el programa también en el día de hoy... ...y que es evidente, como saben ustedes, que es la noticia del decreto emitido por el Vispado... ...mediante el cual se cesa la Junta de Gobierno de la cofradía del perdón... ...y además se las castiga o se las sanciona con dos años de no poder efectuar su salida penitencial. El pasado lunes se celebró una mesa redonda en la Asociación de Cargadores Virgen de la Victoria... ...como hacen todos los años al final de la Semana Santa... ...en la que se analizan precisamente diversos aspectos de lo que ha sido la Semana Santa recién finalizada. Allí en esa mesa redonda estuvo participando la misma, como invitado... ...un hombre que todos conocemos y conocen, que es Carlos Medina... ...el director gerente de Líñase Editorial concretamente. Carlos, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, la chapita que llevas en la solapa de la chaqueta creo que lo dice claramente todo, ¿no? Soy madrugada, soy perdón. ¿Qué pasó en la mesa redonda del lunes, Carlos? Bueno, primero agradecer que la asociación me invitara a mí este año para hacer el análisis de la Semana Santa. Estaba en la mesa Juan Mera, el pregonero. Juan Carlos Jurado, asesor jurídico y vicepresidente del consejo, pues también es abogado. Pero no el asesor jurídico, el asesor jurídico de Rafael Guerrero. Sí, sí. Estaba Álvaro Cue, Adrián Cue, precisamente, un experto en música. Y de moderador estaba Paco Márquez y yo. Estaba lleno de aquello. Estaba muchísima gente. Se empezó diciendo que se respetasen las normas, que se respetasen las formas, que se respetasen que hubiese respeto. Bueno, dijo Paco Márquez que no se monopolizara el tema con el perdón, pero al final fue el tema del perdón en el que estuvo casi una hora, digamos, en el debate. Y al final, bueno, yo le hice muchas preguntas a Juan Carlos y a Juan Mera. Juan Carlos dio muchísimos argumentos diciendo que no había cortes, que no hubo parón en Semana Santa. Bueno, todos sabemos, los que hemos estado en Candelaria o hemos estado en Catedral, que ha habido cortes y parones. Entonces, me dijo Juan Carlos, me hizo una pregunta muy graciosa, que entendía yo por parón y por cortes. Yo dije que una persona que tiene una silla no ve pasar a una cofrería durante una hora, o es un corte o un parón, es igual. En fin, se fue hablando muchísimos temas, muchos temas también del perdón, del tema de la policía local, de la policía nacional, que yo no vi muchos, pero la seguridad estuvo bien. Yo fui el primero en criticar fuertemente el tema de las pintadas en el consejo, lo que fue absolutamente para mí lamentable. Y, en fin, yo di mi opinión como periodista y como editor de la revista a Paso Orquilla. Y después, un capataz de expiración, pues pidió que ya que estaba allí, el hermano mayor del perdón, Ricardo, porque tenía su versión sobre lo que se había comentado en la mesa y los argumentos que había expuesto Juan Carlos Jurado. Y Ricardo, que estaba acompañado por Juan, otro miembro de la Junta del Perdón, pues explicó sus argumentos con papeles, presentó una magnífica, o magnífica, o al menos documentada, digamos, de todo lo que había pasado, de todo el proceso, de todas las reuniones. Y delante suya estaba Paco Muriel, del consejo. Y en el momento que empezó a decir, Ricardo, que había habido cortes, más cortes de una hora y 55 minutos del medio aceli, que había habido cortes, que había habido parones, que no sabían que se había... Yo dije, por ejemplo, que teniendo en cuenta ese corte, que tú lo has dicho antes, pues yo había salido el perdón a su hora perfectamente, vamos, no había ningún problema, pero en fin. Paco Muriel se volvió, le dijo, estás mintiendo. Que ya empezó ya mentira tú, Juan Carlos también le dijo mentiroso a Ricardo. Ricardo mantuvo la forma durante mucho tiempo, pero al final, pues se fue el tema de madre y le dijo a Juan Carlos Jurado, lo acusó de manipulador. Entonces Juan Carlos Jurado, que es abogado, le dijo, nos vemos en comisaría, nos vemos en el juzgado y ya estuvo que el presidente de la tertulia, Paco Melero, que el hombre estaba apurado, como mucha gente que había allí, pues ya cortó el tema. Pero antes de irse, Ricardo pidió perdón si se había sobrepasado o se había... Me dijo que es que el tema de Juan Carlos le pasaba a él, que no podía contar el tema de Juan Carlos, ¿no? Una cosa bastante desagradable, pero vamos, más o menos lo he prohibido, ¿no? Porque después de lo que ha pasado, en los dos últimos meses, pues casi, casi... ¿Tú qué opinas del decreto emitido por el obispado y tal, no? Bueno, pues con la iglesia no hemos topado. Para mí es absolutamente vergonzoso. O sea, yo no entiendo... Primero habría que haber hablado... Yo es que, de verdad, es un poco difícil, porque yo soy creyente y soy hermano de dos cofrerías y yo he estado desde chico con el tema de las cofrerías y hago una revista hace 20 años, de la Semana Santa, ¿no? Y es difícil plantear el tema, porque además yo soy un hombre muy crítico y no me callo nada, ¿no? Pero lo que está claro es que es un golpe muy fuerte, muy fuerte a la Semana Santa y al mundo cristiano y cofrade de Cádiz. Que a mí me hace gracia que el otro día, en la mesa redonda esa que hablábamos con Guillermo, Juan Mera decía, siempre vendemos la Semana Santa de Cádiz al exterior, siempre salimos en las televisiones nacionales, con el nazareno, con la bronca nazareno, con todo, con el alcalde en penitencia, siempre salimos por cosas que no vende bien. Y yo le dije, pues si no vende bien eso, ustedes que sois los responsables o los que estáis ahí, digamos, en plan mediático, lavar las cosas por dentro, ¿no? Y ahora sale esto, o sea, por favor, o sea, que voy a castigar una cofrería que tiene un gasto mensual muy importante, dos años, yo precisamente, en una mesa redonda que estabas tú, demodado, y estaba allí Rafael Guerrero, le pregunté si se veía comisario del perdón. Que probablemente lo seas. Sí, sí, y me dijo que no, ¿te acuerdas? Sí. Y yo, no, no, yo digo, vale, vale, ya está. Probablemente sea el comisario. Yo ya entonces dije que para mí tenía que haber emitido el consejo local, o por lo menos el lunes de Pascua, consejo local. Por supuesto, el señor Caravaca, con todo mi respeto, ¿eh? Que yo personalmente no tengo absolutamente nada con él, ni mucho menos. Bueno, como secretario diocesano lleva 21 años. No hay más nadie, como tú he dicho antes, ha superado ya al reo obispo. El delegado episcopal, que llegó a comentar, reza por mí porque tengo muchas presiones para eso, para eso, para dar el decreto del perdón. Yo sigo diciendo que ha faltado... Diálogo. Diálogo y ser cristiano. Bueno, hoy, cuando yo he recibido el tema este del obispo castiga el perdón dos años sin salir, veo aquí al final, hay una frase, que han hablado con Martín José, que dice, hay que ser prudente y verlo todo desde la fraternidad. Y el ser cristiano, que es lo que nos mueve a todos los cofrades. Esto es poner la otra cara, esto es... Es que, precisamente, Carlos, esto es lo que te quería preguntar tú como periodista gaditano, eres cofrade, lo has dicho, eres una persona creyente. Porque, evidentemente, alguien se ha equivocado, o ha habido gente que se ha equivocado, siempre pensando en hacerlo lo mejor, eso es evidente, pero no se hace siempre lo mejor. O lo que se piensa uno que es lo mejor. Quiero decir con esto, la Iglesia es jerárquica, hay que respetar totalmente el decreto emitido por el obispo de la diócesis porque es así y hay que aceptarlo. Pero todo esto se podría haber evitado, probablemente. Y también, quizás, a la vista de esto, que es un decreto, el poder, yo no digo que derogarlo, ni tampoco dejarlo sin efecto, pero sí que haya que se pueda, no sé, matizarlo, que se pueda hablar, que se pueda... Entre personas, somos todos personas. Bueno, pero hay muchas personas con soberbia, una prepotencia brutal en la Iglesia. En la Iglesia, no, no, no. Y además, en el señor Caravaca, en el Consejo Local de Maldades, en algunos hermanos mayores, pero ¿quién se han creído algunos señores? ¿Algunos de estos señores quiénes son? Si aquí es lo que se trata de hacer, la extensión presidencial. Aquí no se... A que al final, se ha dicho antes en la mesa que está en la retulia tuya con los capataces, al final es cuestión de bendecilla o no bendecilla. O sea, de que decir, pasar bien, pasar bien por la calle ancha para que se vendan más sillas. Entonces, ¿qué quedamos? El perdón renunció a la subvención del tema de las sillas. Yo no digo que el perdón no se haya equivocado. También ha podido tener parte de... Pero es que al perdón le han dicho por decreto, por no decir por otra cosa. Pero tú crees, y ya casi finalizamos, Carlos, ¿tú crees realmente que todo se circunscribe ya a una hora de salida? No, muy supuesto que no. No, 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 no. Aparte de eso, el perdón. Sin hermanos, no podía salir. Y no había control. Pero quiero decir, a partir del decreto, ya no tiene nada que ver con un tema de hora de salida, creo yo. Pero, pues, aquí se ha dicho antes también, en la tertulia antes, que yo estaba ahí escuchándolo atentamente, es que porque hay varias varas de medir qué pasó con el amor, que yo he salido en el amor. Sí. ¿Qué pasa con el amor? En vez de 70 días, 35 días. Había, había, ha habido, digamos, se ha querido hacer. Aquí es que ha sido dos posturas totalmente enfrentadas y totalmente, sí o no, sí o no. Porque yo me consta, porque lo he visto además, las propuestas del Ricardo, hermano mayor, al consejo, y estaba también el director espiritual también, para mí otro gran culpable, el director espiritual de la confradía, el padre Rafael, para mí otro de los grandes culpables, le propuso una alternativa al consejo de que la cruz de guía o el paso estaba en Candelaria en la hora que quería el consejo. Aquí hay un decreto y hay que, por favor, estamos en hermandad cristiana, somos hombres, por lo menos ellos, hombres de Cristo o, no, no, o sea, Jesucristo fue el que más perdonó. Y ahora vienen estos señores y castigan al Cristo el perdón. Con perdón y disculpen, muy poca vergüenza hay que tener para firmar eso, sea el vicario o sea quien sea. Muy poca vergüenza y además, se están cargando, no la madrugada, como siguen así, se cargan la Semana Santa en Cádiz. Y a ver quién después pide responsabilidades, porque aquí todo el mundo, eso sí, ir al palco a llorar por unas pintadas, que yo lamento muchísimo. Bueno, eso no está modificado con nada, ¿eh? Por supuesto. Ni la punta tenía el consejo. No, 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 yo no, no, yo he sido el primero en criticarla. Pero vamos, que aquí, lo que te quiero decir, a lo que voy, olviden lo anterior, que está muy bonito irse al palco a vacilar, a vacilar, chaquete, corbata, que no por un hermano mayor tener chaquete, corbata, como dice un periodista radiofónico de Cádiz, tener chaquete, corbata, los jueves, viernes santo, o ir de negro, ser más o menos creyentes, o más o menos cofrades, ¿no? Que aquí somos los como somos y punto, que la gente va cargando a unas imágenes bendecidas. Y aquí parece que todo depende de los horarios. Bueno, pero si el mismo decreto que da el delegado episcopal dice eso, que se piense que una estación de penitencia puede ser a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Bueno, y una cosa que se ha dicho aquí, si estuviese vivo Manolo Garrido, que no le quiero dar nombre, yo lo doy, Manolo Garrido. Si estuviese vivo, que en gloria a este, que verá muy amigo mío, Ebelio Ngunza, que fue presidente del consejo, tampoco hubiese pasado esto, ¿no? Probablemente no. Evidentemente, aquí se ha nombrado a Manolo Garrido, a Ebelio Ngunza, pero Ebelio Ngunza, aun siendo un hombre que él mismo reconocía, que no entendía mucho del mundo cofradero, sí tenía mucha gente alrededor. Y con el padre Marcelino, quizás tampoco. Y al padre Marcelino le costó el cargo en Santa Cruz el tema de sanidad. Probablemente, probablemente, pero claro, como se dice a todo lo pasado ya, ¿quién sabe lo que pudiera haber ocurrido? Yo estaba anunciando que iba a pasar algo así, yo veía en la mesa redonda y dije que se iba a castigar el perdón. Nadie, hombre, todos barruñábamos que algo iba a ocurrir, pero no que esto iba a ser tan duro. Lo que sí tengo que estar en un tema claro es que quizás esto hace también un farol, como decía, aquí mandamos nosotros, somos los más guapos, los más vestidos con corbata, y a lo mejor por el 150 aniversario, como te he dicho, de la patrona, por el Rosario de Sosano, el año que viene o que sea, haya un indulto. Pero el mal, el mal, está hecho, ¿eh? Hombre, este decreto le hace muchísimo daño. Y que haya hermanos mayores que me dicen a mí hace 10 minutos, por WhatsApp, están las redes sociales, que se pueden alegrar del tema, la verdad que me extraña. Pero vamos, repito, Cristo se murió en una cruz, perdonando, aquí que somos más mal listos que el Papa. Con el respeto, como digo, y terminamos con el respeto, debido, evidentemente, que merece el pastor de la Iglesia de Cádiz. Pues que lo demuestre. A mí mismo me ha decepcionado. Si el obispo tiene algo que ver en el tema que tiene que ver, porque al final el vicario... Pero para mí me merece todo el respeto del mundo. Yo le tengo gran aprecio. Las decisiones pueden estar o no equivocadas, evidentemente, pero bueno, en cualquier caso, insisto, con el respeto debido, este decreto, pues evidentemente no hace mucho bien al mundo confrante de Cádiz. No, hace mal. Y sobre todo una cosa, que haya sido un señor, que no confeso, que creo que es ateo, aunque salga de metencia en Nazareno, que fue el alcalde de Cádiz, el que me diara para intentar que saliera el perdón, y la Iglesia estuviese, que yo hablé con el secretario de la Iglesia, la Iglesia estuviese a ver la avenida, yo no lo entiendo, no lo entiendo, ni al señor Caravaca, ni a Martín, ni a Juan Carlos, y si me estoy equivocando, que Dios me perdone, que yo soy cristiano, también. El tiempo dirá, quitará y dará razones. Hay que darle tiempo al tiempo después de lo que hemos pasado. Esa frase es mía, ¿eh? Tiempo al tiempo es mío. Sí, bueno, tú me la prestas. Pues hay que darle, según la frase de Carlos Medina, hay que darle tiempo al tiempo, tomarse las cosas con un poquito de tranquilidad, evidentemente esto ha convulsionado. El mundo cofradero de Cádiz en el día de hoy mucho va a dar que hablar durante los próximos meses. Ojalá que el sentido común, que es el menos común de los sentidos muchas veces, impere y que humanos que somos y cometemos errores también seamos capaces de poder llegar quizás a un entendimiento, al diálogo, a la concordia, y que todo este quede como una mala experiencia, naturalmente, y que no se dañe, como digo, ni a la cofradía del perdón ni a ninguna otra hermandad de nuestra capital. La paz sortita se ha agotado, por cierto, ¿no? Sí. Afortunadamente para ti. Bueno, ahora hay otro. En mediados de mayo sale otro con el balance y con esta triste noticia. Por cierto, otro palo a Manolo Garrido, hijo, que se quería presentar a la hermana mayor y ahora no se puede presentar. O sea que ya había alternativas. Bueno. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, gracias a ti. Y gracias también a ustedes como siempre. Muchísimas gracias. Música 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 Música